Ando buscando un coplero que sea recio y relancino, alegre y bien avispado Que me hable de pesquerías, de caballo y de ganao Y que guarde en su memoria los recuerdos del pasado Que al hacerle una pregunta la responda de inmediato sin mirar para los lados Que se le ve en su semblante estirpe de hombre bestiao Y no se deje meter peje sapo por rayado Yo venía por el camino, amigo mío cantando un reenumerao De repente oí una voz como que me habían llamado Toqué la puerta y entré y aquí me tiene parado Pregúntelo que usted quiera Paisano mío, que yo ando preparado Todavía cargo en la mente los recuerdos anidado Pa' contestarle a cualquiera como estoy acostumbrado Ya que usted me dio la orden Quiero preguntarle algo que me ha preocupado Que ya no se está acabando, algunos me han comentado Quiero saber si es verdad o son cuentos inventados Me dicen que sus lagundas, sus esteros y sus caños Hoy se encuentran desolaos Sus sabanas son las mismas pero con menos ganado Y cada vez son más cojo los criaderos de pescao Cada vez que voy a apure sobre el puente de Abruzor Cuántas veces no ha llorao Recordando aquellos tiempos donde fui nacido y criado El pescao era tan barato que así como regalao Un río al costado, el coporo, el real y medio, la cachama, el toro uno y el torao Hoy en día no se vio un bagre ni en el río ni en el mercao Como dijo Juan Parfán, ni con hielo ni salao Como usted es el navegante Colega mío, quiero estar más informao De aquellos ríos caudalosos por donde estuvo embarcao Y siempre se hizo los sitios a donde estuvo ranchao Si usted estuvo en Guaritico O en Boquerones o al frente o eso es pecao Hábleme de ondas azules y de caños colorao El famoso paso arao Que ya no dejó amparao Como hablo del paso Arauca Amigo mío ya tiene su puente anclao La estatua de marisela con su nombre bien grabao Y el río en medio en Arauca dividiendo aquel poblao Si te hablo de Guaritico No es navegable porque el monte lo ha tapao Por allá en Matemamo y en Caño colorao Tan solo vi a Ramón Bona con un chihuire terciao Esto se está terminando Allí en Brusuar cuando vendía su pescao Con un saco sobre el hombro borracho y a pies pelao Llegaba hasta el bar de muro y ahí se quedaba sentao Un día le dijo a mi padre Quiero decirle que por la música crío ya bastante tiempo he luchao Dándole vida al joropo y al pasaje en Cuellabao Y en los parrandos llaneros cantando contra punteao Yo también tengo que irme Pascual Molina paso el león barreteao Alante va a la distancia traje el camino andao Y en las barrancas del río tengo mi bongo amarrao Acá en la veta y palanca Paisano mío pasaré pa' el otro lao Ha revisao unos anzuelos ¿Quién quita que haya gilao? Uno ve tantos recuerdos de aquellos tiempos pasao ¿Quién quita que haya gilao?